José María Sánchez Martínez será el árbitro encargado de dirigir el Clásico del Bernabéu. Con el murciano, el Real Madrid suma un 61% de victorias, pero no gana casi el 40% de sus partidos. Sin embargo, el Barcelona con él ha logrado hasta el 76% de victorias, y tan solo el 24% de sus encuentros han acabado en empate o derrota. El último partido que Sánchez Martínez nos pitó en el Bernabéu fue el derbi de la temporada pasada. En aquel encuentro ocurrió esto. En el minuto 52, Lucas se internaba en el área, y cuando intentaba regatear a Saúl, este le derriba con la pierna izquierda, llegando tarde y sin tocar el balón. Además, vemos cómo Saúl primero clava el pie en el suelo, pero después lo vuelve a levantar para golpear al madridista. Sánchez Martínez no pitó absolutamente nada. Y siete minutos después del primer penalti no pitado, llegó el segundo. Bellingham entra con velocidad en el área, y Savic, sin balón, se va a por él y termina derribándolo con la pierna y con la cadera. Pero el murciano tampoco pitó nada. De hecho, fijaos en la reacción del colegiado. Y en el minuto 79 de partido, llegó el tercer penalti no pitado por Sánchez Martínez. Y una vez más, clarísimo. Llorente agarra con las dos manos al inglés, impidiéndole el salto. Directamente le abraza y le tira al suelo. Todo correcto para el murciano. Temporada 2021-2022. Mallorca Real Madrid. Aquel día no expulsó a Maceo por esta durísima y peligrosa entrada a Vinicius. Tacos a la rodilla que estuvieron a punto de lesionar al madridista. Sánchez Martínez pitó saque de banda. Y además, quien acabó amonestado fue Vinicius. E incluso amenazó con expulsarle. Minutos después, esta dura entrada sobre Rodrigo. Tan solo se quedó en amarilla. Así salió del campo el brasileño. De nuevo, otra entrada de Roja, que se quedó en una simple amonestación. En esa misma temporada en Villarreal, hubo dos claras agresiones sobre Vinicius. Y Sánchez Martínez no señaló ninguna. La primera, este codazo en la cara, evitando la presión al portero. Esta agresión, tan solo le costó un aviso al defensa. Y poco después, este manotazo también a Vinicius, se volvió a quedar en nada. Con el balón parado y con Sánchez Martínez, perfectamente situado para ver la acción. Dos agresiones que el murciano no señaló, en un partido que acabó en empate. En temporadas anteriores hemos visto como Sánchez Martínez no pitaba claros penaltis como este a Benzema en un Real Madrid-Valencia. Esta mano clarísima en un Real Madrid-Betis, que acabó en empate a cero. Este otro penalti ha militado en la Copa del Rey. O este de Semedo a Vinicius, en un clásico. José María Sánchez Martínez arbitrará el Real Madrid-Barcelona. Un colegiado conocido por todos. Un par de horas recibo la llamada de nuestro vicepresidente del comité, Enrique Negreira. Y ahí ya sí me oficializa, digamos, mi ascenso. ¡Gracias!